¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Caudata Keeper. Y bueno, hoy os traigo una actualización, un update de las larvas de Triturus carnifex, que como ya sabéis hace unas dos semanas aproximadamente un amigo mío me regaló unos huevos y actualmente de esos huevos han salido 14 larvas. Me envió más de 14 huevos, unos 27 o así, y la verdad es que ha salido casi la mitad, más o menos. Muy contento la verdad. Y voy a empezar a enseñaroslo. Aquí los tengo separados en estos cuatro tuppers, que básicamente son tuppers de estos del chino de Cominolas, que si queréis, vamos, casi todos los chinos los tiran a la basura. Yo se los pedí y me los guardó. Bueno, se los pidió mi novia y la verdad que me vienen genial. Yo os los recomiendo, si lo queréis mantener en esta configuración, así al principio, en las primeras etapas, los recomiendo sin duda, ¿vale? Y los tengo separados de cuatro en cuatro. Aquí vemos tres, y aquí el otro está abajo, ¿vale? Esto que veis aquí es hoja de almendro indio, terminalia catapa, y esto musgo de agua. ¿Por qué pongo la terminalia? Como ya comenté anteriormente, ayuda mucho para la prevención de hongos. Y si optáis por este tipo de configuración, volúmenes pequeños, es muy bueno y lo recomiendo sin duda, ¿vale? Si lo vais a tener en un acuario más grande, ya ciclado y demás, no haría falta, ¿vale? Y el musgo para que la calidad del agua aumente y también oxigene el agua un poquito. Y los tengo separados de cuatro en cuatro, aquí veis cuatro, aquí veis tres, y ese que está ahí, otro cuatro, aquí veis tres en la imagen, y otro que debería de estar por aquí, ahí lo veis, otros cuatro, llevan doce. Y aquí, en este restante, el último, veis que hay dos, ¿vale? Total catorce. Esto es pelia, es como un alga, muy bonita la verdad. Y ayer les eché un poquito de dafnia, veis que todavía quedan por ahí algunas pulguillas saltando, y algunos soltaron bocado, veis estos dos que están bastante gorditos ya para la edad que tienen. Todas las larvas que tengo ya tienen patas delanteras, no se aprecia muy bien en la imagen, a ver, no se aprecia muy bien, pero ya os digo que tienen patas delanteras, mi cámara no enfoca demasiado, y van como rocosa por la dafnia, ¿vale? He sacado aquí, de mi cultivo de la terraza, unas cuantas dafnias pequeñitas, y con una jeringa voy a cogerlas y vamos a alimentar a las pequeñas larvas para que lo veáis, ¿vale? Voy a dejar la cámara aquí, en el suelo, mientras voy cogiendo la dafnia con la jeringuilla, y así lo veis. Bueno, pues ya la he cogido, veis que está por ahí dando vueltas, y ahora simplemente pues vamos goteando, voy a echar en los que, en los que las larvas son más pequeñitas, ¿vale? En los que necesitan comer un poquito más, que haya más abundancia de elementos, y nada, pues por goteo, van cayendo unas cuantas, aquí he echado un poquito, aquí en este voy a echar menos porque hay dos, pero bueno, que no les falte. Veis que cae la dafnia por ahí, ¿vale? En este echaré otro poco más. Han caído muy pocas, ahí caen bastante más. Y bueno, voy a echar aquí el resto, que cae mucha agua, pero de la dafnia tampoco había tantas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si podemos grabar cómo le sueltan bocaditos a la dafnia, que es bastante curioso. Yo la primera vez que lo oí flipé, porque parecen, yo qué sé, parecen leones. Les vuelve loquísimos. A ver si vamos por ahí a alguno. Eso que veis ahí es un copépodo, que me vino con la cepa de dafnia que cogí, y la verdad es que en el cultivo de dafnia tengo bastantes, son muy curiosos y muy rápidos. Eso las larvas no... Mira, ahí veis cómo me ha metido un bocado. No sé si habrá pillado algo o no. Estoy de rodillas y ya ha empezado a doler. a ver. Y bueno, la verdad es que ayer como les eché de comer, ahora mismo no tienen mucha hambre, pero es cuestión de que vayan digiriendo... Sí, digiriendo o digeriendo. Bueno, que vayan alimentándose y que tengan siempre una fuente de alimento constante. Así me aseguraré de que crezcan rápido, sanas y fuertes, ¿vale? Colgaré más vídeos de estos, sobre cómo van desarrollándose, porque la verdad es que resulta bastante curioso ver cómo este tipo de animales van creciendo hasta realizar la metamorfosis. Cambian de aspecto una brutalidad. O sea, no tiene nada que ver cuándo nacen o cuándo son adultos. Y dar de conocer estos animales a la gente, que para la mayoría de ellos son desconocidos. Así que nada chicos, ya os dejo en este vídeo. Y si os ha gustado, como siempre, darle un buen like. Comentad si tenéis dudas. Cualquier cosa que queráis preguntarme. Y suscribiros a mi canal para seguir mi contenido. La verdad espero hacerlo con asiduidad. Y nada más. Os dejo chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!